Mujer 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 Esclavos Mujer 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 Empezar una vez más, nuevo en el amor. Jamás la había visto en la vida tan linda mujer, aquí sé con todo mi ser, como nunca. Jamás la había visto moverse de forma tal, cada vuelta es igual, perfecta cada vez. Pero porque no pude darme cuenta, que la mujer que yo quería, eras tú, y solo tú, la dama de él. No hay nadie más, solo tú y yo, esclavos del amor. Y con cada beso volvemos a empezar. Una vez más, nuevo en el amor. Una vez más, nuevo en el amor. Adama de él. 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 Adama de él.